Hola y bienvenidos a Perú Show, esto sí que no lo esperábamos. Kurt Villavicencio, más conocido como Metiche, no dudó en mencionar el posible motivo que habría tenido Rafael Fernández para terminar su matrimonio con Carla Tarazona, y es que según dijo el conductor de mañana, el popular Red de los Huevos se habría sentido abrumado por la familia de la conductora, específicamente por sus tres pequeños niños. Cuando yo escucho este comunicado en Magali, lo primero que pensé fue obviamente como todos, que se trataba de una infidelidad, pero ¿sabes qué más ronda mi cabeza? Que se abrumó con los hijos de Carla, comenzó diciendo el conductor, dando a entender que pese al cariño que les ha tenido, le habría parecido muy complicado tener que lidiar con hijos que no son suyos, porque habría tenido relaciones anteriores, pero nunca convivió con sus hijos de 10, 12, y por mucho cariño que haya, por mucho que los niños lo alegraban como él decía, hay tareas, hay llantos, peleas, sufrimiento, ¿será que lo abrumaban los hijos de Carla? Agregó finalmente. ¿Y tú? ¿Piensas que el Red de los Huevos se cansó de vivir con los hijos de Carla Tarazona? ¿O hay otro motivo más? Haznos a ver tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Pedro Show.